Esta canción va para esa mujer que es sombra del alma mía Y si ella me deja, yo también seré sombra del alma de ella ¡Vamos, muchachones! ¿Qué dice? ¡Oye, papá! ¡Miguel Morales! ¡Gracias! ¿Sabes qué tuve que hacer para poder decirte lo que voy a contarte en esta noche triste? Pues ya mañana lejos, muy lejos tengo que irme y aunque me duela he venido para despedirme Fuimos amigos muchos años, eso bien lo entiendo y hoy vengo a confesarte lo que siento hace tiempo Tiembla mi voz y poco a poco me cobija el miedo No sé si corra o será mejor quedarme quieto Te comprendo Tú no esperabas que te saliera con esto Y hoy te ríes en mi cara y me preguntas si es el juego Mira mi songo y date cuenta que es en serio No hay palabras disfrazadas Y me sobran argumentos para decirte que te amo Y ustedes no saben lo que yo daría porque fuera mía la que le cantara Y yo le escucho cantar y me derrito todita Y está cantando tan lindo Y mira la lengua y a cómo cantar ¡Nerito! ¡Nerito! ¡Te amo! Nevis, amor, mira por qué me das una oportunidad Si no lo hace por mí, pues por lo menos hable por los muchachos, ¿sí? Hablemos, Nevis Nevis Nevis, Nevis Papá, papá, ven acá Tú no puedes estar forzando las cosas con mi mamá Tienes que darle su tiempo para que ella vaya superando el dolor poco a poco Y se le vayan cuidando las cosas ¿Tú crees que a ella no le duele? Pero acá te estoy diciendo, déjala No, pero si yo no voy para allá, yo voy para otro lado, mija ¡Vamos, Nevis ¡Eres el mejor! ¡Eres el mejor! Cada segunda está arrastrando la hora de marcharme Al momento preciso donde duele dejarte Si por mí fuera de inmediato dejaría de amarte Pero no puedo porque el corazón podría odiarme Voy a esconderme en el silencio para no estrellarte Encontraré en mis sueños tenerte y abrazarte No te preocupes que este tema no vuelve a tocarse Porque lo que yo menos quiero es que de mí te canses Sufrimiento ¿Por qué te pegas? ¿Qué pasó, amor mío? ¿Qué yo estaba viendo a tu hijo? ¿Qué pasó? Sí, ese es mi hijo Sí, pero ¿por qué no estás allá acompañándolo, viéndolo? ¿Estás aquí por acá solita? Que precisamente lo voy a esperar aquí ¿Cómo? Que precisamente lo voy a esperar aquí ¿Es verdad? Sí, lo voy a esperar aquí para felicitarlo cuando va Oye, quería decirte que tu hijo Eso sí es un cantante Ese muchacho va a llegar lejos Ve que te lo digo No como el papá, ¿qué? Le faltó, le faltó berraquera Bueno, de nada, ¿no? Y entender que era otra persona A la que adorabas Y hasta el mundo le daba Y nena, tú no imaginas Cuántas veces me tocó negar que te amaba Entender que era otra persona A la que adorabas Y hasta el mundo le dabas Y hasta el mundo le dabas Aplausos 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 Aplausos